¿Qué es la misión educativa de la asallista en la RELAL? La misión educativa de la asallista en la RELAL hoy está definida por cuatro grandes prioridades. La primera de ellas es la formación. Tenemos los lasallistas el compromiso de formación con el enfoque de itinerarios formativos. La segunda de ellas es la conformación de redes. Para nosotros una red es la unión de personas que tienen un tema en común, que les preocupa, que les apasiona, que están dispuestas a poner en común su experiencia en el tema y posteriormente a enriquecerse con los demás, a identificar desafíos comunes y buscar respuestas. Por ejemplo, la red de comunicadores o la red que está atendiendo el tema de la promoción y la defensa de los derechos de los niños. La red que hace referencia a la evangelización en general, la catequesis, la pastoral, la red de investigación o la red de voluntariados. Es decir, estas redes se identifica cuál es el tema en común y tenemos que trabajar en común y, por tanto, fortalecernos. La tercera prioridad es la comprensión de la Asociación Laseísta para la Misión. Este es un tema que tenemos desde el año 2000. Es un tema en donde la tarea siempre está por hacer. Y bueno, pues en la SAE en Latinoamérica seguimos trabajando, compartiendo la riqueza y la experiencia sobre la asociación. Y por último, revitalizar nuestras comunidades como comunidades de fe, comunidades educativas y comunidades de hermanos es la tarea que tenemos. Y bueno, pues esta es la misión que estamos realizando hoy desde una oficina que da servicio a todos los distritos de Latinoamérica.